Capricornio Vamos a ver cómo es que se enoja Capricornio. Capricornio Capricornio es sin duda un signo bien interesante. Si ustedes le dicen que se enoja con facilidad, va a sonreír y les va a decir, yo, claro que no, yo soy muy centrado o muy centrada, dependiendo. Y efectivamente lo son. Creo y estoy convencida de que de los signos de tierra Capricornio es el más cuidadoso, pero también es el de cuidado. Sí, sí, hay donde los ven de relajaditos. Creo que son los más peligrosos de los signos de tierra. Capricornio no le gusta desafiar a nadie. Es más, detestan tener que pelearse con alguien. Así que ellos van a tratar de llevar la fiesta en paz. Pero, hablando de ollas de presión de esas que hablábamos en el video del intro, pues fíjense que Capricornio es una olla de presión, pero de esas industriales. De esas a las que les cabe muchísimo y guardan también muchísima presión. Como a Capricornio no le gustan los problemas, pues ellos lo que hacen siempre es que se callan y guardan aquello. Toman aire, respiran hondo y dicen, ok, como tú digas. Y almacenan ese problemita. Los contradicen y de nuevo vamos a tener a Capricornio diciéndonos, ok, como tú digas. Capricornio les agarran sus cosas, cosa que le molesta muchísimo a Capricornio y dice, oye, ¿quién me agarró tal cosa? No, pues que yo no fui, yo no fui, nadie fue. Ok, nadie fue y se lo guardan. Todas esas cositas van a esa ollita de presión. Y así pasa el tiempo, esa ollita se va llenando de chispitas y comienza a salir el vapor. Y ahí sí, mis angelitos, sálvese quien pueda, porque ese Capricornio, de sí como tú digas, de no voy a decir nada porque no me quiero enojar, va a estallar, mis ángeles, como un volcán. Y muchos en este momento deben de estar diciendo, ay, abuela, pero es que si no son tan agresivos, pues sí, tal vez no te van a dar un golpe. Pero después de cada error, de cada metida de pata, Capricornio lleva un registro que no les quiero platicar. Imagínense que tiene una libretita donde va a anotar cada metida de pata, se equivocó en tal, le duele tal cosa, lo hace llorar tal cosa, ay, mira, tiene tal debilidad, mira tú, aquí tiene los temores, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, sí, yo sé que me escucho un poquito siniestra, pero Capricornio es justamente así, mis ángeles. Y cuidado con los ascendentes, porque la intensidad va a depender de qué ascendente tiene nuestro Capricornio. Si estamos hablando de un Capricornio que tenga un ascendente Aries o Escorpión, corran y no se detengan si se les enojan, mis ángeles, porque si les echan el guante, los van a oír. Y déjenme decirles que Capricornio, al igual que en esas series de vampiros, saben apagar los sentimientos. No importa de quién se trate, no importa si es la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, les da exactamente igual. Si lo hieren más de lo que tolera un Capricornio, los van a ver fríos, los van a ver distantes, como si nada les doliera, y créanme que no van a estar fingiendo, realmente van a dejar de sentir. Pero tranquilos, respiren, respiren, mis ángeles, porque para que sucedan este tipo de cosas, hablamos de que ya aguantó mucho Capricornio, ya se quejó, ya se culpó, ya lloró, ya se enojó, ya se lamentó. Y cuando le llenan el vaso, se acabó. Capricornio es sumamente terco, y de la misma manera que Tauro y Virgo odian, pero odian con todo su corazón que se les contradiga. Ellos saben escuchar muy bien a los demás, siempre se detienen de no decir lo que ellos sienten, o piensan que puede llegar a lastimar a otra persona. Pero también se cuidan mucho, mis ángeles, de no llegar a límites. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que cuando ellos dicen que van a poner fin a algo, es muy, pero muy en serio. Capricornio cuando se enoja, salvo que le hayan llenado la tablita de los merengues, como dicen por ahí, no grita, ¿eh? Ellos más bien intentan dar argumentos, tratan de hacer que la gente entienda por qué no deben de hacer, por qué no deben de decir, por qué no le deben de tomar sus cosas, por qué no le deben de hacer bromas. Ellos siempre van a tratar el diálogo, de tratar de que las personas se entiendan por medio de argumentos, por qué ellos no aceptan o no les gusta algo. Pero no olvidemos que yo aquí con frecuencia les digo que son una especie de generales de división. A ellos les gusta que todo marche parejito y sin errores, porque, ¿qué creen? Hasta cierto punto son perfeccionistas. Y lo son justamente porque cuando se trata de que ellos hagan cosas por los demás, ellos van a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Así que cuando no se le da lo que él da o no se hacen las cosas como las hace Capricornio, pues aquí ya la cosa se empieza a poner un poquito difícil, porque Capricornio va a exigir ni más ni menos que lo que da. Y no se crean que entienden pretextos, ¿eh? Si ellos dan mucho, quieren recibir mucho. Y cuando toman este comportamiento de generales, de división, luego la gente dice, es que son bien fríos, es que no quieren a nadie, pero no. Capricornio es cariñoso y amoroso con sus hijos. Y bueno, también con la gente que ama, no con las personas que ellos creen que merecen que se les ame por todo lo que hacen por Capricornio, porque no se crean que Capricornio regala su cariño, ¿eh? Así que por supuesto que no podemos esperar que vayan por ahí dando siempre demostraciones de cariño, hablando como bebés, apretando las mejillas de sus seres queridos, oye, ¡ay, qué pechucho, qué lindo, qué hermoso! No, 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 Capricornio el amor lo demuestra con sus acciones. Y por qué no, ¿eh? Con regalos, porque también cuando aman a alguien son bastante desprendidos. Porque esta es su manera de decirle a alguien, me importas, te quiero. Capricornio no soporta las faltas de respeto de ninguna manera. Es cierto que se ponen muy delicados cuando se les falta al respeto, pero también es cierto que una promesa incumplida tampoco la van a aceptar y los hace enojar bastante. Si le prometemos algo a Capricornio, más vale que estemos dispuestos a hacer las cosas o los vamos a ver muy enojados y aquí sí que nos van a reclamar de todo. Capricornio, digamos, que goza de muy mal genio, mis ángeles. Hay donde los ven con la sonrisa, siempre con descendientes. Si damos en el lado equivocado, vamos a tener un Capricornio furioso y aquí sí que lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque Capricornio, como ya lo digo, pues es de mal genio, aunque por supuesto que va a depender de cómo lo tratemos. A Capricornio lo dispara el que no se le reconozca lo que hace por los demás o por la familia. Ya saben, es que yo aquí soy el único que hace todo. Oye, pero si yo también trabajo. Uy, para lo que das. Pero si tú casi no pones nada, yo soy el que trabajo y el que me mato a trabajar. Esto a Capricornio sencillamente lo pone en rojo fuego, mis ángeles. Porque Capricornio generalmente son pues muy trabajadores y siempre están buscando el cubrir las necesidades de la familia a la medida de sus posibilidades. Claro está. Pero nunca están sentados esperando que todo se les dé por obra de magia. Así que cuando no se les reconocen este tipo de cosas, aquí sí conocemos un Capricornio enojado. Otra cosa que no perdona Capricornio es que se les falle con algo que ya se les prometió. Que se les diga que se les va a dar algo, que se va a hacer algo, que se les va a acompañar, no sé, cualquier cosa que le prometamos a Capricornio. Más vale que cuando abramos la boca para hacerle la promesa, estemos conscientes de que es una promesa que se tiene que cumplir. Porque si no, aquí también vamos a conocer un Capricornio muy enojado. Las comparaciones. El que se le diga a un Capricornio que, pues no sé, que son pequeños en relación con una posición o con los logros de alguien más. Aquí sí que los vamos a ver, pero hervir de coraje, mis ángeles. Y sobre todo este asunto de compararlos con otras personas, los dispara como no tienen una idea. Que no nos extrañe que si le decimos a un Capricornio es que el marido de fulana es mejor que tú, que nos contesten, pues sí, pero yo no soy el marido de fulana, yo soy como soy y punto. O las mujeres. Es que fulana de tal es muy bonita. Es que fulana de tal. Uy, es muy buena cocinera. Porque aquí lo que vamos a tener es un Capricornio contestando, pues si te gusta tanto, ándale, ahí está la puerta. Les molesta profundamente que se les compare. Porque aquí sí, mis ángeles, que los vamos a ver muy enojados y diciéndonos cosas que nos van a doler. Así es de que si me preguntan si tiene mal genio Capricornio, les voy a decir que sí. Pero depende de qué manera lo estemos tratando. ¿Y cómo reaccionan? Pues esto va a depender muchísimo del signo ascendente. Por supuesto, mis ángeles, que esto de los signos ascendentes tiene muchísimo peso, pero entendamos que ellos tienen su naturaleza. Es decir, sin importar de qué ascendente sea un Capricornio, pues siempre van a tener mucho de su signo solar. Pero de que tienen poca tolerancia si les tocamos puntos sensibles, créanme que los vamos a ver súper enojados con lo que ya les dije anteriormente. Y un Capricornio molesto, pues digamos que es algo que yo no les voy a recomendar, mis ángeles. Porque pasan de la tranquilidad absoluta, de la sonrisa, de ese, ok, como tú digas, mira, yo no quiero discutir, ay, mira, es que ya te dije tal cosa. Pues nos van a cambiar el tono y va a ser a los gritos, mis ángeles. Y una vez que comienza a gritar Capricornio, agárrense, porque aquí sí van a sobrar los reclamos, no les van a aceptar ni negativas, ni argumentos, mucho menos que los contradigan, porque lo que van a exigir es que les den una disculpa. ¿Y la merecen? Me pregunto yo. Pues fíjense que yo pienso que sí, porque para que Capricornio explote tenemos que esforzarnos muchísimo para que nos diga nuestras verdades. Capricornio generalmente es tranquilo, pero una vez que lo encendemos, aquí sí, mis angelitos, hay que prepararnos. Y fíjense que de los tres signos de tierra, a Capricornio es al que más le importa cómo lo ven los demás. De hecho, de los tres signos de tierra, de Tauro, Virgo y Capricornio, Capricornio es el que más se arregla, es el que trata de estar siempre muy bien presentado, es el elegante, es el juicioso. ¿Por qué? Porque a ellos sí que les importa lo que se comenta de ellos, el cómo los ven los demás. Así que cuando lo vemos gritar es porque ya lo tenemos harto y va a ser muy difícil entrar en una discusión con un Capricornio enojado porque ni crean que les van a escuchar absolutamente nada. Todo lo contrario, hablando de ollas de presión, van a dejar salir toda esa presión y el que los está escuchando o la persona sobre la que van a lanzar todo ese coraje que traen va a acabar muy maltrecha y no me refiero a físicamente. Recordemos que Capricornio es inteligente, así es de que va a saber muy bien cómo utilizar las palabras para hacer que nos sintamos súper mal. ¿Se acuerdan que yo les comentaba al inicio de este video que Capricornio tenía su libretita donde estaba apuntando todo? Bueno, pues ellos nos estudian mientras nos dicen ok, está bien como tú digas. Sí, claro, claro, oye, no hagas eso, ya te dije que no hagas tal cosa. Pero mientras que nosotros estamos cometiendo errores, ellos nos tienen bajo un microscopio. ¿Qué sucede? Bueno, pues él conoce ya todas nuestras debilidades, saben que nos molesta, que nos hiere. Así que van a saber muy bien cómo lastimarnos y nos van a cobrar la factura para después castigarnos con el látigo de su desprecio. Y cuando digo látigo, créanme mis angelitos que no estoy bromeando en absoluto, ¿eh? Como ya lo dije, Capricornio es frío y ellos pueden apagar sus sentimientos de una manera que no lo van a poder creer, mis ángeles. Si se les lastima lo suficiente y se les da donde les duele, lo más seguro es que no los vuelvan a ver. Capricornio no es explosivo por naturaleza de ninguna manera. Cuando lo son es porque ya tienen acumuladas muchísimas cosas dentro de ellos y un buen día simple y sencillamente estallan y es un adiós total porque no aceptan ver a la persona, no aceptan escucharla, simple y sencillamente debut y despedida. Qué malos, ¿no? Qué fríos. ¡Ay, esos Capricornios! Bueno, yo diría que es una manera de protegerse, no es tanto que sean malos. Capricornios siempre trata de mantener el control pero enojados pueden dar muchísimo miedo. Es más, también es uno de esos signos que pueden ser aterradores por la frialdad que nos pueden mostrar. Ellos son muy inteligentes y pueden llegar a ser muy calculadores cuando están enojados. Más por lo que les decía que un Capricornio enojado no nos va a escuchar, nos va a ignorar y nos va a hacer sentir muy mal sobre todo con el silencio mis ángeles. Es más fácil que tomen una silla y se sienten a hablar con la pared a que intenten que un Capricornio enojado los expluche porque enojados se cierran totalmente. No esperen emociones de parte de Capricornio y tampoco que muestre qué es lo que está sintiendo. Si ya lloró, si ya gritó y si ya les dijo su precio en las monedas más caras del mundo, quiere decir que ya le llegaron al límite. Lo van a ver furioso, va a hacerles reproches de todo tipo y les va a dejar de hablar no importando si viven en la misma casa, si son los mejores amigos, si son la pareja. Cuando un Capricornio está enojado, lo mejor es no tratar de explicarles absolutamente nada. ¿Qué hay que hacer? Pues dejarlos que se calmen y después ya que vemos que ya se calmaron, entonces sí hay que tratar de dialogar, pero cuidado porque hay que darle soluciones a Capricornio, ¿eh? No promesas, sobre todo si no las vamos a cumplir porque de otra manera se van a volver a enfadar y entre más enfade Capricornio lo acercamos más a la puerta con todo y maleta para que no nos vuelvan a ver ni siquiera saludarnos. Pues como verán mis angelitos, pues Capricornio no es precisamente la caperucita roja del Zodiaco y enojados les pueden sacar unos sustos que madre mía, así que tomen en cuenta qué es lo que les hace enojar y no olviden que una vez enojados difícilmente pueden dar marcha atrás y aunque los perdonen, aunque les digan que no hay ningún problema, ya dejaron una marquita por ahí que no va a olvidar Capricornio. Pero bueno mis angelitos, si tú que me estás escuchando eres uno de estos Capricornios, cuéntame cómo te enojas en la cajita de comentarios, cuéntanos que te calma, cuéntanos qué es lo que tiene que hacer una persona para sacarte de quicio, cuáles son las cosas que no toleras, dime si la abuela tiene razón o si no la tiene, pero apórtales a esas almas que vienen en busca de respuestas de Capricornio, qué es lo que pueden hacer en caso de que estés muy enojado. Pero bueno mis angelitos, yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se las saben mis ángeles, regálenme un like, son totalmente gratis, a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan mucho con esos likes y si quieren ayudar todavía un poquito más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal suscríbanse, soy una abuela súper mal quedada pero se van a divertir en este canal así es de que suscríbanse y si pueden le dan por ahí clic a la campanita, ya no subo videos en las madrugadas hombres, pueden tenerle fe a la abuela. Bendiciones mis angelitos que tengan un maravilloso fin de semana y ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.